Gracias amigos de BPI TV por el contacto, un saludo a quienes se conectan a esta hora cuando son las 10 y cuarto de la mañana. Nos encontramos en Fede Cámaras con el presidente Carlos Luis González, quien nos estará dando detalle a propósito del dictamen emitido desde Miraflores, que es referente a los días no laborables de este 28 de febrero y primero de marzo. Escuchemos. Buenos días. Desde la ciudad industrial de Venezuela, Carabobo, en el estado de Carabobo, el empresariado caraboboño, todas las cámaras bases y nosotros los comerciantes también que nos encontramos haciendo vida activa hoy en día aquí, vemos con mucha preocupación cuando desde el Ejecutivo Nacional se están dictaminando días no laborales cuando lo que necesitamos todos los ciudadanos es mantener la producción y el comercio activado para poder lograr llevar los bienes y servicios a toda la ciudadanía. Entonces es preocupante que cuando se necesita la mayor producción, levantar la producción para poder combatir esta hiperinflación, se sigan dictaminando a la ligera días no laborales que para empezar ni siquiera han sido publicados en Gacetas, que pierde toda legalidad. Pudiese ser que en el transcurrido del día de hoy salga eso publicado en Gacetas, más no hemos visto ninguna intención de lo mismo. Muchos interpretan que otorgar estos días no laborales por parte del régimen para fines efectivos es para bajar la tensión que se vive nacionalmente. Mira, es que pudiese ser la intención que tiene el Ejecutivo, pero yo les digo a ustedes, ¿quién puede tener la capacidad para tirarse una segunda Semana Santa porque se convirtió en seis días continuos? Oye, cuando hasta la banca está diciendo que hay una gran incertidumbre en la banca, algunos consultados por parte de nosotros desde la Fede Cámara Nacional y la regional dicen que sí van a laborar con normalidad. Hay otros bancos que han dicho que no, que por el dictamen hecho desde el Ejecutivo van a cerrar actividades. Habría que ver cómo terminan de tomar esa decisión en sus directivas, pero cómo puedes tener tú la capacidad para estar seis días continuos sin acceso a una banca y sin posibilidades de lograr sacar el efectivo para tu movilización diaria. Además de que yo no veo ningún motivo de celebración, yo creo que muy pocos venezolanos serán algunos que tengan la capacidad o tengan lo que se llama un enchufado que pueda tener capacidad para irse a disfrutar seis días continuos. Nosotros los empresarios simplemente llamamos a nuestros trabajadores concurrir a sus puestos de trabajo, mantener la producción para poder suplirle al resto de los ciudadanos del país los bienes y servicios que tanto necesitan y tratar de paliar la hiperinflación que tan fuerte nos ha ido atacando en estos días gracias a un modelo económico fracasado y a un sistema de gobierno que ha estado equivocado desde hace un largo tiempo. Referente al cierre de empresas, ¿cuál es el porcentaje de que manejas telecámaras de empresas cerradas actualmente en Carabuz? Mira, ni siquiera han reabierto a operatividad. Seguimos con esta incertidumbre de país que nos ha llevado a que simplemente no se han reactivado, se mantienen en una paralización esperando a ver qué resultados van a tener la entrada de la ayuda humanitaria, las peticiones de las elecciones libres que se puedan realizar y, oye, sigue siendo el porcentaje. En grandes empresas e industrias, en Carabobo nada más quedan unas 500 operativas de más de 6.000 que teníamos a finales de los años 90. Eso es una caída de... solo el 10% operativo queda. Y de ese 10% operativo quedan trabajando lo que había antiguamente, turnos 24 por 7, los tres turnos reflejados en el mismo turno por la inamovilidad laboral que también impera dentro del sistema de gobierno que seguimos manteniendo, sigue siendo un sistema de gobierno que demostró que fracasó y que nos condujo a esta hiperinflación tan desastrosa que sufrimos los venezolanos. Escuchaban palabras de Carlos Luis González, el expresidente de Fede Cámaras Carabobo, quien destacó que este 28 de febrero y primero de marzo las empresas en Carabobo continuarán laborando de forma normal. Reiteró que el país necesita este trabajo y más producción. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es presentada por... Propidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en el 8386 NW de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!